Desde este 14 de agosto hasta el 19 de agosto, los encuestadores del CISBEN realizarán visitas en varios barrios de la ciudad para ampliar el acceso de los ciudadanos al sistema. Los funcionarios estarán en Cantaclaro, Mandala, Nueva Belén, Nueva Jerusalén, Andalucía, Fincenú, Arboleda, Villa Melisa, Furatena y Nueva Esperanza. Asimismo, visitarán otras comunidades. De acuerdo con la información entregada por la oficina del CISBEN adscrita a la Secretaría de Planación, las brigadas también incluyen a los barrios La Granja, Policarpa, Santa Fe, Brisas del Sinú, Ranchos del Inac, Rancho Grande, El Dorado, El Poblado, Minuto de Dios, Juan 23, Casita Nueva, Manuel Jiménez, Mocarí y Los Garzones. Con el desarrollo de la estrategia de oficinas móviles, también se ha priorizado la ampliación de la cobertura del sistema para llegar a más zonas rurales de la capital cordobesa. Cabe resaltar que las visitas se realizan a los ciudadanos que presentaron su solicitud de encuesta ante la oficina del CISBEN. Cabe resaltar que las visitas se realizan a los ciudadanos que presentaron su solicitud de encuesta ante la oficina del CISBEN. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!